¿Qué bien te viva aquí sin hacer nada? Sí, claro, tomando el sol. Oye, ¿nunca te has imaginado que nos ha pasado ahora en el mundo? Pues no. Pero no tanto, ellos tan panches y nosotros así. Tenemos que andar 3 kilómetros para coger 4 garrazas de 2 kilos cada una. ¿Por qué nos hacen esto la cara? Con tan solo 10 años hacemos esto. ¿Por qué? Mira, 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 mira. A ver, a ver. Ay, qué asco, lo estás jugando. Parece que has mandado 3 horas. Con este vídeo, con este vídeo, con este vídeo, sin una forma, se da tiempo. Hay que ayudar a la cara a ver un día. Valorar lo que tenéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!